Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de ASP.NET 4.5 utilizando MySQL, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos familiarizándonos con lo que era el Navicad Premium en cuanto a lo que correspondía a las funciones, procedimientos almacenados y toma de respaldos. Ahora, que pasa si a mi se me olvida incluir un campo y tengo que ingresarlo aunque ya tenga data me voy aquí a empleados a la tabla, me voy al design table, ok y lo voy a colocar antes de teléfonos, me voy a activo y le digo insertar campo y el coloca acá para ingresar a un nuevo campo, que lo voy a llamar correo char 40 eso es todo, le digo guardar y ya quedó guardado ahora si me voy a la tabla a visualizarla, me voy a dar cuenta que correo está vacío entonces aquí coloco la data Javier arroba gmail.com y para evitar hacernos un update copiamos acá pegamos acá pero cambiamos a Milena esto también lo puedes hacer con el query utilizando las instrucciones MySQL salgo y él me dice que si quiero guardar los cambios en la data le digo que sí abro nuevamente y aquí están los datos almacenados como deben ser bien, antes de pasar al Visual Studio y sé que te estoy dando un poco de largas en cuanto al asunto necesitamos inicialmente el driver y para ello vamos a irnos a dev.mysql.com aquí en este momento en la zona de desarrolladores de MySQL te vas a ir a donde dice MySQL Downloads no aquí sino acá en el developer zone de MySQL aquí MySQL Downloads para ubicar el conector entre MySQL y .NET aquí ves MySQL Connectors luego tenemos aquí al conector .NET y acá puedes comenzar a descargarlo aquí tenemos el último ok y aquí puedes buscar las versiones previas este es un instalador MSI le doy aquí a Downloads y puedes conectarte si tienes una cuenta de Oracle o crearla pero si no quieres hacer ninguno de estos dos pasos le dices no gracias solo quiero comenzar mi descarga cuando le des aquí él va a comenzar a descargarte date cuenta aquí en esta zona de la pantalla mira ve a el MySQL-Connector-Net-6.9.8.msi ese yo te lo tengo acá en la carpetita ya descargado aquí MySQL Connector para colocártelo en la carpeta de descargas al igual que el Navicat Premium entonces vamos a pasar a instalar el MySQL Connector porque tenemos que hacer referencia a él desde el Visual Studio doble clic le damos ejecutar él va a preparar aquí la instalación le damos siguiente instalación completa y acá procedemos a instalar esperamos un momento porque esto no va a tardar mucho ok aquí me dice control de cuenta de usuario esto quizás no lo veas en el video pero te va a salir es una ventana modal que se superpone nombre del programa MySQL Connector-Net-6.9.8.msi Oracle America Inc. y descargado de internet desea permitir que este programa instale software en el equipo le damos sí y comienza la instalación me dice que la instalación se ha completado con éxito y le damos finalizar esto es suficiente para irnos acá al Visual Studio Express 2013 para la web entonces aquí nos vamos a File New Project y aquí tenemos los proyectos Visual C Sharp y nos vamos hacia web aquí aquí en web tenemos ASP.NET Web Application lo primero que vamos a hacer es esto vea me da cuenta aquí estamos trabajando con el curso de ASP.NET MBC5 práctico le doy Browse este es el sistema de notas que estamos haciendo y aquí tenemos otros proyectos nos vamos a ASP.NET MySQL ve que aquí tengo respaldo de Visual Studio 2010 que era el que el curso que estaba realizando antes ok que estamos retomando en este momento seleccionar carpeta ASP.NET ASP.NET MySQL ahora aquí si le vamos a colocar el nombre a la aplicación ASP.NET con MySQL así mismo le damos ok y esperamos que él cree el proyecto Nota que aquí él te permite crear Una aplicación MBC o una Web Forms, yo voy a utilizar Web Forms Me voy a ir aquí a donde dice Change Authentication No Authentication Le damos OK Web Forms, OK Aquí puedes ver Que está creando la aplicación Y estamos listos Esta es la página que él Muestra por defecto En esta versión 2013 Incluso Utilizando Bootstrap OK Entonces vamos a cerrar acá Esta es nuestra página Default La vamos a eliminar Porque vamos a crearnos una página Default Por defecto, mira ve Esta es la página Default Que él muestra Entonces Lo que hacemos es Clic botón derecho Delete Eliminamos a Default Y aquí en nuestro proyecto Y aquí en nuestro proyecto Vamos a añadir un nuevo ítem También lo puedes hacer por aquí Que será un Web Form Precisamente Y lo voy a llamar Default Pero esto va a tener lo mínimo OK No es el que viene configurado por defecto Con Visual Studio Aquí tenemos lo mínimo Incluso ya viene Con el Doctype Actualizado para HTML5 Entonces ve Antes de pasar a realizar una tablita Que vamos a crear aquí Vamos a irnos acá a la parte de referencias Y le vamos a decir Clic botón derecho Añadir referencia OK Entonces aquí no tenemos ningún proyecto Porque en estos momentos Estamos trabajando Con el curso de ASP.NET MVC5 práctico Con C Sharp Que él utiliza varios proyectos Nos vamos aquí donde dice Assembles Y acá en vez de Él te sale por defecto en Framework Tú vas a ubicar Extensions Y vamos a ubicar aquí A el MySQL Data Aquí lo tenemos Si lo marcamos A MySQL Data Mira ve Él me dice donde está En Program Files MySQL MySQL Connector Es la otra carpeta Vamos a ver Aquí Assemblies Versión 2.0 MySQL Data .dll Le damos OK Y aquí tenemos a MySQL Data Entonces esto es Importante Tenerlo allí Vamos a crearnos Nuestra tablita Entonces Lo más sencilla Posible Dentro de este formulario Comenzamos con Un Table Cell Spacing Igual Cero Cell Padding Igual Cero Y un Width De 50% De 50% Voy a crear a continuación Unos TR Y dentro de los TR Unos TD Por lo menos dos Para dos columnas Y serían Aquí según la tabla Sin colocar el código Sería nombre Apellido Dirección Teléfono Correo Y el botón 1,2,3,4,5,6 Lo copiamos 1,2,3,4,5,6 Vamos a ver Aquí el Toolbox Un momentico Este último Lo vamos a eliminar Vamos aquí A ver el Toolbox Vamos a dejarlo Fijo Y vamos a colocar Un botón Aquí en este TD Allí Vamos a pegarlo Allí El ID Del botón Va a ser el siguiente BTN Guardar Recuerda que también Lo puedo hacer por acá Colocarle aquí Directamente Se lo quiero colocar Alfabéticamente El ID Y aquí ves En el texto Él dice Button Pero yo aquí Puedo colocarle En vez de Button Guardar Y no me lo cambio ¿Ve? Entonces Este es mi botón BTN Guardar Ahí ya le colocó So ID Y nosotros Podemos ver Aquí en la Parte de diseño Como va quedando Nuestra Tablita Y ahí lo vemos Que están Dos espacios Uno para El label Y el otro Para el textbox Y el botoncito Guardar Entonces Esto era lo que queríamos Y vamos a Continuar con nuestro curso En el video Número 4 De esta serie Te mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta entonces ¡Gracias!